¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el Pasar! Amigos de los medios de comunicación Estimados Estimados tamoripecos Compañeros juristas Con su venia, señor presidente del comité directivo estatal de mi partido, mi amigo Rafael González Benavides Amigos todos, ¡Viva el PRI! Los tamoripecos decidieron este 5 de junio En un amplio ejercicio democrático que tuvo resultado una participación sin precedentes En nuestra historia electoral Las ciudadanas y ciudadanos de Tamaulipas Acudieron a las urnas A depositar su voto Y a hacer su elección Por el gobierno que quieren Para los próximos años En esta elección No resulte ganador A pesar de las proyecciones que dispusimos a lo largo de la jornada De acuerdo con los cuales el resultado nos favorecía El voto mayoritario de los tamoripecos es claro Por mi parte Y por parte de mi partido La voluntad popular Será respetada Durante todo el proceso electoral Nos conducimos con verdad Y con apego a la ley Esa ha sido mi norma de conducta Siempre Y eso no cambia Agradezco A los cientos de miles de tamoripecos Que apoyaron la opción Y el proyecto que yo puse a su consideración Estoy convencido De que hicimos una gran campaña En la que no solo respetamos escrupulosamente la ley Sino que también hicimos propuestas sólidas y viables Para el bien de las familias de nuestro estado Quiero agradecer a todos ellos Y agradezco también a mi partido Que me dio esta oportunidad Gracias a quienes colaboraron conmigo A lo largo de esta intensa jornada Ha sido un honor compartir con ustedes Hombres y a los cientos de hombres y mujeres A los que han ido y respeto en esta etapa de mi vida A todos A los que formaron parte de las diferentes estructuras A los que forman parte del comité directivo estatal de mi partido A los sectores A las organizaciones A las diferentes vertientes A los que participaron A los que participaron hombres y mujeres A los que participaron hombres y mujeres jóvenes A todos A todos aquellos Que creyeron en este gran proyecto Que se sumaron Que no durmieron Que trabajaron durísimo Durante muchísimas jornadas Muchísimas horas A todos A todas las maestras Maestros Bueno A todos Los que finalmente Se sumaron a este gran proyecto Creanme Que para mí ha sido Una gran experiencia Y de verdad A todos Los llevo Aquí en mi corazón En esta etapa de mi vida A todos Muchas gracias Muchas gracias Especialmente Lo quiero hacer a mi familia A Marcela Mariela Mariana Y Alexandra Ustedes Ustedes son la razón Por la que tanto me esmero En mi trabajo Y quienes me han hecho fuerte A lo largo de toda mi vida Hemos estado juntos En todos los momentos Juntos hemos aprendido Que nada es fácil Pero que con amor Y buena voluntad Todo es posible Y todo se puede superar Gracias Marcela Marcela Siempre Siempre estaré agradecido De tener a mi lado A una mujer tan extraordinaria En todos los sentidos Eres en verdad Mi compañera de vida De ti Y de mis hijas He aprendido mucho Y dedicaré Toda mi vida A corresponder A su cariño Y a su generosidad Muchas gracias Amiga Y amigo Es siempre un honor Y un privilegio Servir a Tamaulipas A ello he dedicado Toda mi vida Y mi trayectoria pública Para eso Me he preparado Sin descanso En los próximos días Retomaré mi labor Como legislador Por Tamaulipas Tarea Tarea para la cual Me queda claro Fui electo Por todos Los habitantes De mi querido Estado de Tamaulipas Y quiero decirles Que desde el Congreso Seguiré dedicando El mayor de mis esfuerzos Para que México Y al Estado Tenga las mejores leyes Y el mejor gobierno Siempre he sido Un hombre leal A las instituciones Y leal A mi gente En este momento Tengo una responsabilidad Que cumplir Con los samolitecos Y con todos los mexicanos Seguiré Honrando su confianza Siempre Desde cualquier lugar En que esté Daré lo mejor De mí Para el bien De nuestro querido Estado Este Este es mi lugar Aquí voy a permanecer Y aquí voy a vivir En Tamaulipas Estoy convencido Estoy convencido De que todos los tamolipecos Queremos la paz Y hago votos Porque pronto Y todos unidos Encontremos el camino Hacia allá De verdad Se los digo Con todo el aprecio Y todo el reconocimiento Que les tengo a los tamolipecos Gracias 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 Por esta Gran actividad Me siento Muy orgulloso De haber sido Su candidato Me siento Muy orgulloso De ser Priista Y me siento Me voy a sentir Más orgulloso De que todos unidos Casi medio millón De tamolipecos Que han creído En este proyecto No van a estar solos Vamos a estar Siempre unidos Porque nos asiste La razón Nos asiste La verdad Y la verdad Siempre Tarde o temprano Triunfa En el corazón De todos los tamolipecos Muchas gracias A todos Y les dejo la venida ¡Que viva el PRI! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva Tamaulipas! ¡Que viva México! 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 Gracias por ver el video.